hola ciudadanos yo soy orange man y vine aquí para poder ayudar a todos que necesitan mi ayuda verán yo en verdad ya y yo antes iba a ser algo algo de tener miedo pero me da ya yo voy a ayudar a todo a todo el que me necesite ayuda soy orange man miren la o y la m pero también pero si lo leen al revés se les diga orange man la o y la m orange man soy yo el héroe de todos aquí que va a ayudar a la ciudad y yo les voy a ayudar algún favor que necesiten por eso llamen por la cine si me ven alguna persona eso también yo estaré aquí soy aquí aquí estoy yo el superhéroe soy aquí un superhéroe aquí yo soy el superhéroe orange man aquí para voy a ayudarlos y por eso yo les voy a ayudar a ustedes por eso yo soy orange man así que si me disculpan voy a ayudar a otras personas que también necesitan